La historia de un amigo adicto a las mujeres Le encantaba la pachanga, el alcohol y los placeres Tenía un problema y es que era casado Una esposa muy linda, un niño de tres años Pero él no era casado, la casada era su vieja Eso contestaba cuando llega la quincena Me cuentan hazañas con sus amantes Que las lleva al Caribe, orgías en los yates Mientras en su casa no tenían ni pañales Debían la renta, cuentas de hospitales Su mujer cansada le dio un ultimátum Quería el divorcio y lo quería de inmediato Mi compa dejó las mujeres y el vicio Y por su familia hizo el sacrificio Mi amigo se compuso, no se divorciaron Pero yo lo conozco, él nos ha cambiado Actor principal, estrella de telera Artista estelar de la novela La historia que te cuento es de verdad Aquí no hay comerciales ni cambias de canal Actor principal, estrella de telera Artista estelar de la novela La historia que te cuento no es mentira Apágale a la tele, vive tu vida Él era cabrón e hizo de las suyas Sabía lo que hacía, su amor eran las putas Lo tenía escondidito, llegaba temprano Un beso a su mujer, todo arreglado Luego horas extras, así era su trabajo La verdad, torruca, jacuzzi y un habano La esposa cenando, leche y pan Mi amigo culiando era Don Juan Soy un mujeriego, es mi perdición Lo decía de broma, tenía razón Nunca lo entendió, lo siguió haciendo Escusa para todo, siguió mintiendo Su esposa salió un día con su amiga Quería olvidarte y tomar mucho tequila Nunca la sacaste, de ti se cansó Y ya que está borracha, adivina qué pasó Actor principal, estrella de telera Artista estelar, de la novela La historia que te cuento, es de verdad Aquí no hay comerciales, ni cambias de canal Actor principal, estrella de telera Artista estelar, de la novela La historia que te cuento, no es mentira Apágale a la tele, vive tu vida Tu mujer está joven, además iba bien guapa Se encontró a su novio, de la secundaria Cruzaron palabras, también miradas Se dieron de besos, se agarran las nalgas Se fueron juntos, rentaron un cuarto Mientras que tú, te chingabas a cuatro Regresan a su casa, al mismo tiempo Se encontraron en la puerta, en el fin del juego Él olía hembra, ella olía hombre Sacaste culo macho, y le diste un golpe Ella te dejó, se quedó con los niños Y a ti que te quedó, solo el pinche anillo Tu ex esposa, una vez te engañó Y tú cuantas veces, te echaste de palo No hay final feliz, ni moraleja No veas tanta tele, las novelas apendejan Así es, no te creas todo lo que pasa en la tele Vive tu vida Recuerda, si tú engañas, te van a engañar La ley del rebote Tú lo sabes, me Tú lo ves, te va a engañar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!